Una iniciativa que pretende acercar los servicios a poblaciones vulnerables desarrollan funcionarios de la sucursal y del área de salud de San Vito. El propósito es fortalecer la red de cobertura que la CACO-Sterricense Seguro Social brinda en las zonas más remotas del país, a través de los regímenes de invalidez, vejez y muerte y del no contributivo. De acuerdo con Wilber Venegas, inspector de leyes y reglamentos de esa sucursal, el programa La Caja en su comunidad tiene como objetivo establecer un contacto directo con los habitantes, quienes por sus serias limitaciones socioeconómicas y de rutas de acceso, no tienen la posibilidad de desplazarse hasta la sucursal o el área de salud para realizar las diligencias. Explicó que el proyecto es el resultado de la participación en el concurso institucional de Buen Trato 2017, donde obtuvieron el primer lugar dentro de la categoría de unidades administrativas y representa una serie de acciones que forman parte de una estrategia de la sucursal Zambito. Busca acercar los servicios de información a las comunidades, principalmente aquellas que se encuentran más alejadas de las instituciones físicas y en condiciones de difícil acceso. Su propósito consiste en abordar temas relacionados con las coberturas de seguros y de pensiones. De la misma manera, sensibiliza a la población sobre la importancia de la seguridad social en Costa Rica y los beneficios de cotizar de forma permanente. En la institución brindan capacitación y acreditación de líderes voluntarios en las comunidades. Crearon una sucursal ambulante con los recursos que fueron obtenidos del premio del concurso y se realizan charlas en escuelas y colegios. Durante la jornada más reciente efectuada en la casona, se atendieron 101 personas, de las cuales 51 correspondieron a solicitudes de pensión, dos denuncias contra patronos evasores, siete solicitudes de beneficio familiar y 40 solicitudes de seguro por el Estado.